Exclusivo, Noticia en Desarrollo, ex funcionario de la Casa Blanca dijo a los fiscales federales que Trump conocía el proceso de desclasificación y lo siguió mientras estuvo en el cargo. Mis amigos, un ex funcionario clave de la Casa Blanca fue entrevistado a principios de este año por fiscales especiales que investigan el manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden, según pudimos saber. El ex funcionario de Carrera, que estuvo a cargo de asesorar a los gobiernos de Trump y Obama en el proceso de desclasificación, es el único testigo conocido que fue entrevistado por los dos equipos de fiscales que investigan a Trump y a Biden. El ex funcionario dijo que, durante esas entrevistas que dio voluntariamente, había una clara diferencia en la línea de los interrogatorios de los fiscales de las dos investigaciones. Mientras que los fiscales en el caso de Trump se enfocaron agresivamente en cualquier interacción de primera mano con el expresidente incluidas conversaciones sobre cómo desclasificar documentos correctamente, los fiscales en el caso de Biden estaban más preocupados por la mecánica de empacar y mover cajas a la Casa de Biden en Delaware cuando su tiempo como vicepresidente llegó a su fin. No esperaba que ambas investigaciones fueran abordadas con la misma intensidad, y efectivamente no lo fueron, dijo el ex funcionario comparando la entrevista que tuvo con los investigadores de Biden y las discusiones con los fiscales en la investigación de Trump. Hablando bajo condición de anonimato, el ex funcionario contó que les dijo a los fiscales federales que Trump conocía el proceso adecuado para desclasificar documentos y que siguió ese proceso correctamente mientras estuvo en el cargo. La entrevista con el ex funcionario, de la que no se había informado anteriormente, es el último indicio de que los fiscales están buscando pruebas que sugieran que Trump entendía el proceso de desclasificación de documentos. Eso podría socavar sus afirmaciones de que desclasificó automáticamente todo lo que se llevó consigo a mar a lago. El Departamento de Justicia informó recientemente al equipo legal de Trump que él es un objetivo en la investigación de documentos clasificados, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, una señal de que los fiscales pueden estar cerca de acusar al expresidente. El ex funcionario describió haber trabajado con Trump y sus principales asesores para desclasificar correctamente ciertos documentos, incluido un memorando del Congreso de 2018 relacionado con la investigación de Rusia. El ex funcionario recordó a los fiscales como el entonces abogado del Consejo de Seguridad Nacional, John Eisenberg, se reunió con Trump en la oficina Oval para discutir la desclasificación del memorando. Cuando salió de la oficina Oval, Eisenberg le ordenó al ex funcionario que obtuviera sus herramientas de desclasificación. Luego, el ex funcionario se reunió con los abogados de la Casa Blanca en una oficina cercana para redactar el memorando a mano para desclasificarlo y publicarlo, según las indicaciones de Eisenberg. Durante la entrevista con los fiscales, el ex funcionario proporcionó nombres de ex funcionarios de Trump que hablaron directamente con el ex presidente sobre el proceso de desclasificación mientras estuvo en el cargo. Eso incluye a Eisenberg, al ex consejero de la Casa Blanca Don McCann y a John Kelly, ex secretario general de la Casa Blanca. A Eisenberg, quien figuraba como uno de los pocos custodios de los registros presidenciales de Trump en el momento en que dejó el cargo, se negó a comentar cuando se le preguntó sobre su papel en la desclasificación del memorando de 2018 y tampoco respondió cuando se le consultó si el equipo del fiscal especial lo contactó. M. Segan no respondió a las solicitudes de comentarios. Se informó por primera vez el mes pasado que los archivos nacionales estaban preparándose para entregar al fiscal especial Jack Smith 16 registros adicionales que muestran que Trump y sus principales asesores tenían conocimiento del proceso de desclasificación correcto mientras él era presidente. La semana pasada, CNN también fue el primero en informar que los fiscales federales obtuvieron una grabación de audio en la que Trump reconoce que tenía un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque contra Irán. Fue solo después de obtener el audio que los fiscales emitieron una citación para materiales relacionados. Las fuentes dijeron previamente que el equipo de Trump devolvió algunos materiales, pero no el documento relacionado con Irán. En los días posteriores a que el FBA confiscara cientos de documentos clasificados y de alto secreto del resort Mar-a-Lago de Trump, en agosto pasado, Trump y sus aliados afirmaron que el expresidente tenía una orden permanente para desclasificar los documentos que tomó de la oficina oval para la residencia de la Casa Blanca. Pero 18 ex altos funcionarios de Trump le dijeron que nunca escucharon sobre tal orden durante el tiempo que trabajaron para Trump, incluido Calley, quien pasó 17 meses como secretario general de la Casa Blanca en la presidencia de Trump, entre 2017 y 2019. Nunca se dio nada parecido a una orden tan tonta, dijo Calley y no puedo imaginar a nadie que haya trabajado en la Casa Blanca después de mí que simplemente se hubiera encogido de hombros y permitido que la orden siguiera adelante sin morir en una zanja tratando de detenerla. A principios de este año, el equipo legal de Trump le dijo al Congreso que el material clasificado se empaquetó sin que nadie se diera cuenta cuando terminó el gobierno. Más recientemente, Trump dijo en un foro público que los materiales se desclasificaban automáticamente cuando él los tomaba. Sin embargo, no hay indicios de que Trump haya seguido el proceso de desclasificación adecuado, y hasta ahora sus abogados han evitado decir ante la Corte si Trump desclasificó los registros que guardaba. Los fiscales obtuvieron el testimonio al jurado investigador de varios ex altos funcionarios de Trump que detallaron las conversaciones que tuvieron con el expresidente sobre el proceso de desclasificación. Mark Meadows, ex secretario general de la Casa Blanca, se encuentra entre los que testificaron ante un jurado investigador federal como parte de la investigación del fiscal especial Jack Smith. Fue consultado sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente, dijo una fuente familiarizada con el asunto el miércoles. Meadows estuvo directamente involucrado en el asunto, ayudando a Trump a desclasificar documentos adicionales relacionados con la investigación del FBI sobre Rusia durante sus últimos días en el cargo, por lo que es visto como un testigo fundamental en la investigación de Smith. Al comparecer ante el jurado investigador a principios de este año, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, discutió las conversaciones que tuvo con el expresidente relacionadas con la autoridad presidencial para desclasificar documentos mientras estaba en el cargo, según una fuente familiarizada con el asunto. O'Brien testificó que durante esas conversaciones con Trump le dejó en claro que el presidente tiene la autoridad para desclasificar, pero solo se aplica al momento en el que está en el cargo, e incluso entonces existe un procedimiento por el que tienen que pasar, dijo la fuente. El exdirector interino de inteligencia nacional de Trump, Richard Grenau, también compareció ante el gran jurado en abril y se le preguntó de manera similar sobre las conversaciones que tuvo con el expresidente relacionadas con el proceso de desclasificación de material. Mientras tanto, la investigación sobre Biden sigue en curso, pero el fiscal especial que la supervisa, Robert Hurd, no parece estar utilizando a un jurado investigador en este momento, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. Se sabe que Hurd se acercó a un solo testigo, la exasistente de Biden, Kathy Chung. En comparación, el equipo de Smith ha entrevistado a docenas de testigos en su investigación sobre Trump y varios han testificado ante los jurados investigadores como parte de esa investigación. La investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del exvicepresidente Mike Pence se cerró el viernes pasado sin que se nombrara un fiscal especial. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.